Muy bien, ¿y tú, Linda? Bien, equipo. Hermosa, como siempre. Qué bonita vos que tienes, Maggi. Muchas gracias. ¿Y eres concentrada con los caldos, Maggi? Sí, de eso. Por eso me he hecho Maggi. Preciosa. ¿Cuántos años tienes, Linda? Tengo 31. 31 años. ¿Absolutamente soltera? Sí. No nos mientas. No, en serio, soltera. Perfecto, perfecto. 31 años. Descripción física, Maggi. Eh, miro 1.60. 1.60, perfecto. Sí. Soy de conceptura gruesa. O sea, en realidad no soy súper placa ni súper gorda. Creo que tengo mis curvas bien puestas. Muy bien, muy bien. Atención a los hombres que les gustan las mujeres con harta curva, con harta carne. Sí, cuénteme. De hecho, yo te había mandado fotos por Twitter para que tú lo vieras y no hicieras que es una mentira. A ver. Voy a revisarlas. ¿Te las mandaste por interno? Ahí están. Ahí están, efectivamente. Mira, eres muy guapa. Muy guapa, realmente espectacular. Uy. Esta que salís comiéndote un choclo. Amiga. Maggi, por favor. No nos vuelvas a hacer esto. Quedamos como unos estúbidos al aire. Quedamos como unos imbéciles, por favor. Sí, 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 sí. Bueno, mientras tanto, voy a fantasear con estas fotografías que me mandó por interno. Sí, mandó cuatro fotografías. Cuatro, cinco. Sí. Lamentablemente todas con ropa, pero bueno. Última oportunidad para Maggi, por favor. Maggi. No nos hagas esto. Amiga, Maggi. ¿Qué pasa, amiga? No sé, te cortó, no sé. Amiga, por favor. ¿No te estás sentando arriba del teléfono? ¿Qué pasa? No, no, mira. Salí al balcón solamente como para que haya mejor señal. Perfecto. Treinta años. Treinta y uno. Treinta y uno. ¿Tienes buenos pechos? Sí. Perfecto. ¿Cómo...? Una de las buenas delanteras. Perfecto. ¿Trabajas o no tienes dónde caerte muerta? No, trabajo. ¿En qué trabajas, amiga? Bueno, en realidad yo soy profesora de inglés. ¿No te puedo creer? All right, all right, monofá. No estoy trabajando en eso. ¿No estás trabajando en eso? ¿Cómo? ¿No haces clases particulares? Pregunta aquí el guatón bolsa. Es que yo haría clases particulares, pero poco tiempo tengo. Ah, perfecto. Vamos con un tema importante. ¿Cómo anda la higiene, amiga? Bueno, por supuesto, todos los días. Todos los días. ¿Cuánto te demoras en la ducha, más o menos? Unos diez minutos. Perfecto. ¿Qué desodorante estás usando? Pregunta aquí el guatón bolsa. Rexona. ¿Y te abandona? No, jamás. Por supuesto que no. ¿Perfume? Ah, y el de Carolina Herrera, el 212. Perfecto. Cuéntame, ¿cuándo fue tu última relación? Mi última relación fue el año pasado, como hasta principios de octubre. Ah, ¿por qué se acabó, amiga? Porque a él le gustaba otra y no quería cagarme, entonces fue como, ¿sabes qué más? Dijimos hasta aquí, no sé qué, y llegó y se fue. Perfecto. ¿Cita ideal para que alguien te conquiste? Creo que una cita ideal tiene que ser donde podamos conversar. Porque, por ejemplo, ir al cine es una tontería si no hubiera una cita. Sí, te gustaría conversar, pero con la guata vacía. O con café, o comiendo algo, alguien que tenga así como, bla, bla, cultura, que tenga tema, conversación. ¿Eres buena para comer? En realidad no. No, no, mientas. A pesar de lo que parece, me quería no. ¿Cómo anda la digestión, amiga? Bien, como reloj. ¿Depilación íntima? Completa. Perfecto. Pero tú me decías por interno, o sea, en el Twitter, me decías que tú no quieres un hombre que solo quiera poseerte en forma descarnada, una y otra vez. Es que, ¿sabes qué? Mira, cuando yo quedé soltero, varios amigos me dijeron, pero pucha, intenta, no sé, Tinder o Adun, o todas estas aplicaciones como para conocer gente. Claro, aplicaciones cochinas, básicamente, para puro pelarse. Pero es que, ¿sabes qué? Sí. La mayoría de los hombres, por lo menos, yo no, ahora con Nina, por eso. Pero la mayoría de los hombres, el número de quieren es como una, una, ¿quieres bonita? Oye, ¿querís tirar el día? ¿Querís qué? De una. ¿Querís qué? Como por último, engrúpeme. Claro, claro. Por último. ¿Cachai? Bueno, Tinder es básicamente para tirar el perro al agua, pero tú quieres algo más que alguien que te posea descarnadamente tres, cuatro, cinco, seis veces al día, ¿no? Claro, sí, al final de cuentas es como, eso es lo que he hecho de menos de estar en una relación, de tener un partner, de salir, de si yo algún día quiero, o sea, si me gustaría ir tan fuerte, alguien que dijera así como, ya, vamos, dale. Te entiendo, te entiendo, eso de estar todo el día, digamos, tirando el perro al agua, ese, tampoco, no es positivo, tú no eres un animal de reproducción. Cuéntame. No, o sea, igual se puede, tampoco es que yo le haga el asco, ¿cachai? Pero... Pero cuando tú dices, cuando tú dices, no, no le hago el asco, ¿quiere decir que te fascinas con el tonto? ¿Cómo? No le hago asco, pero también, también te gusta, digamos, ¿no? Sí, a eso me refiero, o sea, no es como que yo hiciera un amigo así como de lejito, no, sí, es como la relación completa, pero sin el que nos llamemos pololo, ¿cachai? Por un tema de que no es que yo no quiero una relación, yo sí soy mujer de relación seria. ¿El cuerpo no te pide de repente? Siento, ¿cachai? Pero siento que de la última relación que tuve, en realidad que es como... ¿Abusaban de ti? En ese sentido. No, es que abusaban de mí, pero es que para mí es difícil entregar confianza, y para ser fiel, uno tiene que tener confianza. Por supuesto. ¿Estás buscando un hombre de qué edad, amiga? Mayi. Entre, no sé, yo creo que 28 o lo más abajo, hasta, ¿qué? ¿33? ¿28 hasta 33? ¿Muy corto el rango? No, está bien, está bien, está bien. ¿Físicamente da lo mismo? Eh, físicamente, que sean más altos que yo, no sé, como unos 75. ¿Ya? Porque es que me han tocado que de repente he conocido que son bajitos y como que no me hace nada. Perfecto. ¿Te gustan las películas gringas? Sí, claramente. ¿Te gustan subtituladas o dobladas? Jamás dobladas, jamás, jamás dobladas. Perfecto. ¿Jamás dobladas? Vamos a dar tu Facebook o tu teléfono. Eh, puedes dar el Twitter si quieres y te doy el teléfono, el WhatsApp. Atención, ya, atención, atención, amigos, Mayi tiene 31 años, 1 metro 60, está buscando alguien que no solo desee la parte carnal, ¿cierto, amiga? Sí. Ella nos contaba por interno que... No, cualquier torrante tampoco. Efectivamente. Que tenga conversión, ¿cachai? No, si este programa no... Que tal como se llama Flytongo, porque a mí este mata pasiones, que me digan, hola, ¿cómo me llamo Brian? Oh, no. No, tranqui, tranqui, este programa no... Ah, y que todo esto, paréntesis. ¿Eh? Brian se escribe Brian. Sí. ¿Eso es el nombre en inglés? Sí, sí, sí. No, Brian. Efectivamente, pero no nos falta... Así que el resto es eso, puro... Torrantes, puro torrantes. Torrantes. Efectivamente. Bueno, vamos a ver el teléfono de nuestra amiga. Atención, atención, 31 años, tiene nuestra amiga Mayi. ¿Cuál es el WhatsApp? Ya, eh, más 569. Ya. 9-5-7. Ya. 1-3. Ya. 6-1-4. ¿Nos prometes contarnos si te resultó algo? Sí, por supuesto. Perfecto. Tú nos contabas por interno. Y de hecho, yo ahora estoy con licencia. De hecho, todos mis compañeros en la pega te escuchan a ti, pelado, y estoy súper segura que están todos en tu casa y van a gastar. Perfecto. Te van a sacar todo el rollo y te van a reventar el WhatsApp. No, pero es que fíjate que nosotros nos retan porque de repente estamos todos muertos en la rica al mismo tiempo. Es lo que pasa con este programa. Y, amiga, perfecto. Ella me contaba por interno, digamos, que no quiere solo sexo. La última vez se abusaron y la usaban prácticamente como un animal reproductor. No es lo que ella quiere. Ella quiere amor, quiere pasión. Claro, no se niega. También, digamos, claro, sacarle el veneno a la cobra debe ser cuando. Pero ojalá con sentimiento. El Twitter, ¿cuál es el Twitter? Ah, el Twitter es Maggie McLean. ¿Maggie? Mira, Maggie como la sopa, porque no tiene final. ¿Ya? Y McLean, M-C-Lean. ¿McLean? ¿Con dos G o una no más? No, con dos G. ¡Maggie McLean! Que le vaya muy bien, Maggie McLean. ¿Ya? Ya, un besito peladito. Chao, Maggie McLean. ¿Nos cuentas? Ya, sí, te llamo.